Y bueno, en esta ocasión les voy a enseñar cómo bajar la aplicación o cómo instalarla. Ustedes la pueden hacer por medio de su Android o sistema iOS, dependiendo del sistema operativo que ustedes manejen. Y bueno, van a, en este caso, en el Apple, van a la parte de descargar programas y van a escribir que dice Edmod. Ok, en este caso yo ya tengo la aplicación abierta y pues bueno, voy a, voy a, este, a darme de alta. En el caso, pues voy a poner aquí el código de grupo que te va a dar tu maestro o tu maestra. Aquí van a poner un nombre de usuario, el de ustedes preferentemente. Y pues, en este caso, la contraseña que ustedes vayan a utilizar. Y el correo electrónico que, pues, vayan ustedes a utilizar. En este caso voy a poner el mío. Vamos a ver. Y bueno. En cuanto ustedes ya metan su correo electrónico. Ups, aquí hay un problema porque el usuario ya está, creo que ya está registrado. Tienen que, pues, tratar de registrar un usuario que no, que no esté utilizado o que no lo hayan tomado anteriormente. Y bueno, pues ya que metieron todos sus datos y, pues, lo único que tienen que hacer es poner su nombre y su apellido que quieran que aparezca. Como alumno les recomiendo principalmente que pongan su nombre completo, tal cual es. En este caso voy a poner un nombre que es, pues, básicamente como una prueba. ¿Sale? Y lo que les va a abrir, bueno, es que ustedes pueden subir una fotografía para que, pues, el maestro o la maestra pueda ubicarlos, básicamente. Y, pues, posteriormente se les va a abrir o les va a pedir una seguridad de la cuenta en el cual les pide que ustedes, pues, puedan notificar a sus padres un correo electrónico. Si ustedes lo desean, pueden poner ahí el correo electrónico de su papá, es decir, cuando se les pida o se les suba una tarea por Edmodo, pues, también el correo electrónico o la notificación le llegará a sus padres de que, pues, ahí existe una tarea, ¿no?, en prueba o en, pues, para realizarla. Y, pues, veis, aquí unirse a una clase, aquí van a poner el código de grupo o de clase que les va a dar, en ese caso, su maestro o maestra. Aquí está el código que van a, bueno, es un ejemplo, no tienen por qué poner, porque si no van a caer en un aula que no es. Meten aquí el código de grupo y, pues, bueno, la solicitud tiene que ser procesada por el maestro o la maestra que vayan a, pues, a trabajar en el, en el, en el semenso. Sobre todo en la materia de, en este caso, de física. Y, pues, más adelante vamos a hacer un video sobre el dashboard, de qué es lo que significa, pues, cada, cada una de estas partes o de estos íconos de, pues, lo que marca la aplicación de Edmodo.